Unas aplicaciones que había en una sobrecama y dije las voy a hacer más pequeñas y me voy a hacer un vestido porque llevaba tiempo queriendo hacerme un vestido largo hasta los tobillos. Y dije con esas aplicaciones que me gustaron tanto las voy a chicar y me voy a hacer un vestido. Y así fui haciendo las aplicaciones y empatándolas, creo que tiene como 50 aplicaciones. Soy una persona que nunca tejo una sola cosa. Siempre tengo que estar tejiendo dos o tres cosas a la vez. Voy soltando una y cogiendo otra. Y el vestido lo hice creo que como en dos semanas así entre una cosa y la otra me hice el vestido. Siempre he estado de conservar la primera pieza que hago. No me gusta después la otra, aunque me haya quedado más perfecta siempre me gusta conservar la primera.